Bueno amigos, aquí tenemos esta de Tiki Fire. Ahí están los $5,000 con $15,000 que le sacamos a la otra maquinita. Y vamos a darle. Aquí andamos buscando seis, digo, tres volcanes. O igual seis monedas. Aquí cuando te salen los juegos gratis, salen multiplicadores por dos. Entonces si se llega a llenar la pantalla, paga bien. Siempre y cuando tengas un símbolo grande enfrente. Tres, dos, una, una. Tres. Le damos una de estas de aquí para que hubiera cerrado. Venga maquinita. Tres, tres. Vamos a hacer una de $75,000. Tres, tres, dos. Ay, me falté una de abajo. No, 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 no. Ahí cerro. $255,000. $255,000. El Mini está en $1,000, $1,000. pesotes venga ya es hora, ahi salio el major ahi paso venga venga 110, 3, 3, ahi esta vamos a ver que sale aqui, el minor esta en cinco mil ahi estan los premios a ver amigos asegurense de dejar su like apóyanos para la suerte ahi paso el mini la ultima salvanos 1,500 vamos a darle 2, 2 oh back to back para los que se estan apenas metiendo aqui el premiere estamos aqui en el Golden Lion Casino de Mexicali dale dale ahi va a 420 oh gratis 3 volcanes 3 volcanes 3 de estos venga venga vamos a calar unas de 1,50 jajalón 2,80 1,50 venga venga ahi 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 3 oh y esos numeros ahi ahi tan grandes tan grandes ahorita va a salir tiene que salir venga una mas una mas una mas ahi 3,3 ahi 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 3 estamos haciendo 50 el jajalón aqui es la maxima apuesta en esta denominacion pago algo 400 muy buenos 20 venga venga juegos gratis ya es hora ahi es la maxima apuesta maquinita ah 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 me falta uno ah 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 ¡Major! ¡Major! ¡Major está en 5 mil amigos! Sí lo paré, en las últimas no lo paré. ¡Oh! Eso es todo amigos. Amigos, asegúrense de dejar su like, asegúrense de dejar su like. Apóyanos aquí. Algo viene, ahora sí lo hicimos, ahora sí lo hicimos. Vamos a ver. Venga. Venga Maquita, venga. Sigue así, sigue así. Ok, el mini está en 100. ¡Uy! Sálvala, sálvala, que no se acabe la fiesta. ¡Oh! ¡Oh! Venga. Que se hiere, que se hiere. A ver. Bueno, ya estuvo muy bien, eh. Muy bueno. Ahí quedó. Ahora sí la entrenamos. Ahora sí la entrenamos. Ahora sí la entrenamos. 4,500. Lo que ya está. ¡Ah! Sí. Bueno, que ya está. Bueno. Fueron 4,500 más los 5,000. 5,000 y algo, ¿verdad? Son un total como de 10 mil 10 mil 328 pesitos Tenemos 14 mil Muy buenos Oh si ahí está el major de allá Que estaba en 10 mil max Algo bien Ahora si La cosa se voltea La suerte se pone del lado Vamos a ver Tres Bueno amigos Ahí nos retiramos con esos 14 mil Pesotes Amigos asegúrense de dejar su lado Espero y les haya gustado este video Aquí desde el Golden Line De Mexicali Nos vemos hasta la próxima Aquí su compa Roma y la abuelita Se despiden Se empezaron los chavalos Ya empezó a sonar la banda y la guitarra Festejando allá en el rancho Y por si tenían la duda Compa Roma y compa Cholo Para aclararlo Y aquí andamos Compa Roma y compa Cholo Hasta Mexicali y Llego Que sepulsa Y aquí yИ